En la entrevista con Marta, vuelve a casa desesperado y por primera vez contesta duramente a las preguntas de gotita de gente que, asustada, corre a refugiarse a casa de Margarita. Al darse cuenta que Núñez y Margarita estaban enterados de la verdadera identidad de Marta, Juan se deja llevar por la ira y los acusa de no haberse comportado como amigos. Mientras tanto, Marta busca en Margarita un consuelo a sus penas y se sorprende enormemente cuando la mujer le dice que Ana María había escapado de un orfelinato en San Juan del Río. La muchacha intenta nuevamente hablar con Juan Bautista y convencerlo del amor que siente hacia él. Pero Juan la rechaza violentamente. Cotita de gente desesperada llora amargamente cuando Juan corre a Marta de su casa, gritándole que no vuelva jamás. Al día siguiente, Marta acude al orfelinato de San Juan del Río para investigar si su hija había sido entregada a esa institución. La madre se niega a contestar a su pregunta, diciendo que es norma de ese orfelinato no revelar la procedencia de las criaturas entregadas a su cuidado. Marta suplica entonces que le digan la fecha en la cual Ana María entró a esa institución. Y se emociona al enterarse que Gotita de Gente había llegado el 12 de abril de 1969. Gotita, te trajo un poquito de café con leche, ¿quieres? Papá, yo no quiero que mi tía Marta deje de venir. Yo tampoco, Gotita. Entonces, ¿por qué le dijiste que ya no volviera? Yo quisiera encontrar las palabras justas para que me entendieras, mi amor. Pero es tan difícil, tan difícil. ¿Por qué, papá? Solo dile que vuelve y ya. La quiero mucho, mucho. Estaba muy contenta, porque al final había encontrado un papá. Creía que... Creía que pronto iba a tener a una mamá también. ¿No te conformas con tenerme a mí solamente? Sí, papito. Sí, papito. Permítame en el gran pichónico que me ibas a dar una mamá también. ¿Por qué me lo dijiste? ¿Por qué me prometiste, señora Vita? ¡Mi tía Marta! Sí, señora, dile que se quede, papito. ¡Que no se vaya, por favor! ¿Está usted viendo Gotita de Gente? Un montón de novedades, que ya volviste, que encontraste una buena chamba, que te cambiaste de casa. No, mano, a ti sí te ha ido bien, pero a mí, en cambio, sí. Siéntate, Tacho. ¿Quieres un café? Bueno, ¿y ahora qué viene esa cara? Pues, ¿qué te ha pasado? Tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Oye, ¿y Ana María? Usted es su recámara. Buenos días. Buenos días, doña Margarita. Venía por la niña. Pase usted, está en su recámara. Doña Margarita. Quiero pedirle disculpas por la de ayer. No se preocupe. Nosotros entendemos. Gracias. ¿Y qué es lo que está pasando? Siéntate. Te voy a traer tu café. Mi papá no quiere que tía Marta vuelva a la casa, tía Margarita. Ya, ya, deja de pensar en eso. Pero es que yo... ¿Quieres a tu tía Margarita? Bueno. Y si tía Margarita te pide un favor, ¿te lo vas a conceder? Entonces, quiero que por este día, dejes de pensar y hablar en la señorita Marta. Solo por hoy, corazón. ¿Te acuerdo? Sí, tía. Ahora mismo vamos a decirte. Y me acompañas a desayunar. ¿Qué ya desayunaste, corazón? No, tía. Todavía no. No, pues entonces vas a ver qué rico desayuno te voy a hacer. Mmm. Ok. ¿Por qué has de pensar que ella no te quiere? Nada más porque es millonaria. ¿No te parece motivo suficiente? Podría ser. Pero para mí que ella sí estaba entrada contigo. También los ricos se enamoran, ¿o no? Pues sí, pero lo hacen con gente de su misma condición, no de unos pobres diablos como nosotros. Bueno, si una muchacha como... No, no es eso. La verdad, pues, tú eres buen tipo, sabes hablar. Además, siempre la has hecho con las mujeres. En cambio yo... Fíjate. En cambio yo, mira... Oye, pues no, no estoy tan mal. Me sobra algo de algunas partes, pero eso se arregla, ¿verdad? Sí. Hola, sobrina, ¿cómo has estado? Hola, tío Tacho. Me llevo a Ana María un ratito a mi casa. Sí, don Margarita, pasa. Papá, te lo supí, Nico. ¿Qué le pasa? No bebe mi gotita, gana. Tantas ilusiones que se había hecho con esa mujer. Yo también, Tacho. Yo también. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Pues no sé. Antes que nada no puedo seguir trabajando en ese lugar, tendré que renunciar. Pero me adelantaron el sueldo de un mes, ¿entiendes? De un mes. Y tengo que devolver ese dinero. Pero ya gasté una gran parte de él. Bueno, ¿y cuánto te adelantaron? Ocho mil pesos. Ay, ocho mil pesos. Solamente vendiendo el quitamanchas tres meses seguido. Ganando muy bien y aparte cinco meses. Ah, y no olvides que el juez te prohibió seguir de Merolico. ¿Qué vas a hacer, Juan? ¿Qué vas a hacer? Se lo explicaré en forma sencilla, don Colomiro, para que me entienda más fácilmente. El tumor está localizado en una región del cerebro muy delicada. Difícil de intervenir quirúrgicamente sin poner en peligro la vida de su hija. Y entonces, el especialista con el cual consulté el caso está muy escéptico. Sin embargo, yo sugiero que hagamos nuevos estudios, hasta agotar todas las posibilidades. ¿Y cómo podemos evitar que Sofía sospeche algo? Ese es el problema. ¿Está usted viendo gotita de gente? Ánimo, Juan, ánimo, piénsalo bien. ¿Tú crees que yo me atrevería a engañarte? Para mí que la señorita Marta te quiere y te quiere bien. No déjense esa chamba, mano. Es el porvenir de gotita y tuyo. Además, pues si ella es la dueña de la fábrica, ¿qué? Aun siguiendo ahí puedes demostrarle que... ...que vales mucho, que las puedes. Bueno, pues, pues ya me voy. Piensa en lo que te dije. Gracias, Tacho. Y no dejes de volver pronto, ¿eh? No. Juan Bautista. Hola, Sofía. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Sí, un poco. No me he sentido muy bien. ¿Me invitas a tomar un café de tu casa nueva? Claro, vamos. Pásale, Sofía. Siéntate. Enseguida te traigo el café, ¿eh? No, no, Juan, déjalo. Era un pretexto para hablar un rato contigo. Ayer en la tarde, estaba yo en el patio cuando Marta se fue de aquí. Olvídala, Juan Bautista. Ella no te conviene. No sé, Sofía. Pero es difícil. Yo te voy a ayudar. Déjame hacerlo. Mi amor por ti es tan grande que... ...estoy segura que podría hacerte olvidar a esa mujer. Todo volverá a ser como antes. Yo voy a cuidar y a querer a Ana María... ...como si fuera mi propia hija. ¿Qué dices, Juan? Lo voy a intentar, Sofía. Ya voy. Margarita, al fin descubrí todo. Las fechas coinciden. Ana María es mi hija, es mi hija. Entonces era cierto. Era cierto, señorita. Es cierto. Ana María es mi hija. La que he buscado durante tantos años. Tú eres mi hija, Ana María. Mi hija. Después de mucho tiempo... ...por fin te encuentro. ¿Mi mamá? Mi mamá. Mi madre. Tu madre. Mi mamá. ¡Mamá! 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 ¡Dios mío! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Marta, te has vuelto loca ¿Qué le estás diciendo a la niña? No estoy loca, ella es mi hija Es mi mamá, papá Es mi mamá Es verdad, papá, quizás tienes que creerme ¿Cómo es posible que te atrevas? Ven acá, Marta, tenemos que hablar ¡Mamá! Ellos... Ellos necesitan... Aclarazos ¿Está usted viendo? ¿O se está vigente? ¿Me quieres explicar qué significa todo este cuento? ¿Cómo te atreves para decirle a gotita de gente que tú eres su madre? ¿Con qué propósito? Repito que es la verdad Ana María es mi hija ¿Qué? Yo tuve una niña hace nueve años Y recién nacida mi padre me la arrebató para internarla en un orfelinato Durante nueve años la he buscado en mi vida ¿Puedes preguntarle a Flavio si no me crees? ¿Tú has tenido una hija? Sí... Y no trataré de justificarme ante ti diciéndote que fui engañada O que mi inexperiencia me hizo caer Tuve una hija y por fin la he encontrado ¿Y qué pruebas tienes? ¿Qué pruebas tienes para asegurar que Ana María es esa hija? El 11 de abril de 1969 mi hija desapareció de mi lado Y al día siguiente Ana María ingresó al orfelinato de San Juan del Río Tómale Te di un comprobante y aquí está Aquí no dice que se trata de tu hija Porque en ese orfelinato tienen prohibido revelar el origen de las niñas Pero yo estoy segura de que es ella Además, desde la primera vez que vi a Ana María Me sorprendió el enorme parecido que tiene con mi madre No, no son conjeturas Suposiciones, no hay nada cierto No, Juan Bautista Soy mi hija Lo siento, lo sé Lo que pasa es que quieres quitarme la verdad No, no Yo quiero compartirla contigo Porque te amo Los amo a los dos ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde estará? Él se habrá ido Me habrá dejado para siempre Ay, no No, no puede ser No puede ser Si esta noche no regresa Mañana le iré a preguntar a su hermano Sí ¿Bueno? Sí Señorita Rivera Valdés Sí, ¿quién habla? Hablo en nombre de la persona que sabe dónde está su hija Sí Para obtener la información que usted quiere Es necesario que nos entregue una cantidad de dinero Igual a las que hasta ahora nos ha dado Pero Nada de pero, señorita Si le interesa su hija, tendrá que acceder Está bien ¿Cuándo y dónde? Mañana a las 10 de la mañana Apunte Está bien Esta es la dirección ¿Está usted viendo gotita de jim? Bueno, pues ni que fuera Amanda, yo ni nosotros Prefiero quedarme a decir Santos, fíjese como la de... Pechito, que no te acompleje con esas palabras, ¿eh? Me dijo tu madre que no fuiste a ver al médico hoy No, iré mañana ¿Cómo te sientes, hijita? Me he sentido un poco mejor Qué bueno, pero tal vez sería mejor que te hicieras nuevos análisis Más completos ¿Para qué, papá? Para estar más seguros en lo que tienes ¿Qué les pasa a ustedes? Casi no han hablado durante la cena Bueno, yo tengo algunos problemas en el negocio Nada grave, no te preocupes Entonces, irás a ver al médico mañana Está bien, como tú quieras Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Contrólate, por favor ¡Contrólate, Teresa! ¡Tengo a su hijo! Por nada el mundo tiene que enterarse de lo que le pasa Pero no entiendes, noñez La señora Marta es la madre de Ana María Seguramente se la va a llevar de aquí Pues lo único que le queda a Juan Bautista para quedarse con la niña Es casarse con ella Ya voy Ah, pase, pase Juan Gracias, buenos días ¿Qué va, Juan? ¿Qué pasa, noñez? Juan Bautista La señora Marta se va a llevar a nuestra niña de aquí Pues no lo sé ¿Y no se va usted a casar con ella? ¿Marta lo quiere mucho? No lo creo, Margarita Es más Pienso que ella con tal de quedarse conmigo Tiene que estar dispuesta a todo Está dispuesta hasta a casarse conmigo Además las pruebas que ella tiene no me convencen ¿Y entonces? Pues venía a pedirle que si me cuide usted a Gautista un momento mientras salgo Sí, claro Va a hablar con Marta Está usted viendo Gotita de gente ¡Gracias! 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 ¡Déjala! 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 ¡Usted es la vieja del otro día, ¿verdad? ¡Déjala! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Yo lo pongo la culpa! ¡Ella me agredió! ¡No me hizo! ¡No me hizo! ¡No me hizo! ¡No me hizo! ¡Ay, por favor, salve a mi amiga! ¡Ya me da un doctor pronto! ¡Ayúdenme! ¡Déjala! ¿Está usted viendo gotita de gente? Lo único que lamento es saber que ese hombre es hermano de una persona a quien yo estimo mucho. ¿Hay alguna noticia de la mujer? Ya fue aprendida, aunque por otro delito. La estamos interrogando. Está bien. Pasaré mañana a rendir mi declaración. Hasta luego. Señorita, el señor Martínez quiere hablar con usted. Hazlo pasar de inmediato. Sí, señorita. ¿Hace de algo, Juan Mautista? Necesito hablar contigo, Marta. ¿Quieres sentarte? No, gracias. Así estoy bien. ¿Qué pasa? Es por lo de Ana María. No logro convencerme de que sea tu hija. Sí lo es. Solo porque tú lo dices. Yo sé que las pruebas que te he ofrecido no te convencen plenamente. Pero sí lo es. Ana María es mi hija. No quiero quitarte la Juan, entiéndeme. Quiero que vivamos juntos los tres. Pero por ella, Marta. Solo por ella. Señorita, Marta. Perdone que nos interrumpe, pero... José me ha vuelto. ¿José? ¿Qué pasa? Sí, señorita. Me voy, Marta. No, no. Quiero que estés presente para que oigas lo que voy a hablar con este hombre. Señorita Marta. No puedo soportar más tiempo esta angustia. Yo algunas veces... No te detengas. Él tiene todo el derecho de escucharte. ¿A dónde llevaste a mi hija? A un orferinato en San Juan del Río. Señor de Juan. A San Juan del Río. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué callaste todos estos años? Jamás te conmovieron mis lágrimas y mis súplicas. Eso no es verdad, señorita. Yo sufrí al ver su pena tan grande. Pero su señor padre me hizo jurar sobre la Biblia. Que jamás... Que jamás le diría la verdad. Le juro, señorita, que eso para mí... Para mí fue horrible. Durante algunos meses volví varias veces al orferinato. Quería asegurarme que la niña estuviera bien atendida. Pero después... Después dejé de hacerlo. Tuve miedo al ver a esa criatura... A un lugar que no le correspondía. De faltar a mi juramento. Pobre inocente. José. ¿Sabes el nombre que las monjas le pusieron a mi hija? Sí, señorita. Es Ana María, ¿verdad? Esa niña Ana María es mi hija. Dime la verdad, José. Sí, señorita. Es ella. Es Ana María. No puedes dudar, Juan. Es mi hija. Es mi hija. Sí, Marta. Cotita es tu hija. Espera, Juan. Me voy a matar. Necesito estar solo. Juan. Juan. Estimado señor José Luis Parral. Por medio de la presente, tenemos la pena de comunicarle... ...que la menor que usted tuvo a bien entregar a esta institución... ...falleció diez meses después de la fecha de su ingreso. Por lo que anexamos el certificado de defunción correspondiente. ¿Está usted viendo gotita de gente? Sí. ¿Cómo sigue, Sofía, don Claudio mío? La están operando en este momento. ¡Qué barbaridad! Dios quiera que todo salga muy bien. Gracias, señor Núñez. Si me permite usted que los acompañe hasta que termine la operación. Todos los vecinos estamos muy afligidos. Muchas gracias, señor Núñez. Gracias. Fue doña Emma, papá. Y Sofía corrió para defenderme. Qué mala suerte, ¿verdad, Margarita? Ay, sí. Fue una cosa espantosa. Bueno, ¿y qué noticias hay de Sofía? Hace bastante rato que Núñez se fue al sanatorio y no sabemos nada todavía. ¿Y usted ya habló con...? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Después de platico. Bueno, voy al sanatorio, voy a enterarme cómo sigue Sofía. Papá. ¿Eh? Mi mamá no ha venido. Bueno, seguramente llegará más tarde. Quédate aquí con Margarita y al rato vengo por ti, ¿eh? ¿Y si mi mamá va a mi casa? No, a ver, no encontraste allá, vendrá a buscarte aquí, mi hijita. No te preocupes, ¿eh? ¿Qué pasa, Juan? ¿Ya te enteraste de lo que Sofía? Sí. En este momento iba al sanatorio. ¿Cómo está? Salió bien. Pero fíjate que al hacer la operación, le encontraron un tumor. ¿Tumor? Sí. Afortunadamente no era maligno. Y se lo quitaron. Tardará un poco en reponerse. Pero dice el doctor que está seguro que se va a recuperar. Voy a verla, no. No, es inútil. No están permitidas las visitas. No, Lordita. Buenas tardes, señorita Marta. Buenas tardes, señor niño. ¿Ana María está en la casa? No. Está con Margarita. Voy por ella. Con permiso. Gracias, señorita. Buenas tardes, nos vemos, Núñez. Hasta luego, Juan. ¡Papá! Mi mamá está aquí con nosotros. Estoy tan contenta, papá. Tan contenta. Siempre quise que mi tía Marta fuera mi mamá. Pero no te imaginé que lo era de verdad. Pero, yo no entiendo por qué eres mi mamá. Es que cuando tú naciste, alguien te alejó de mí. Y te llevó a los felinatos de San Juan del Río. ¿Por qué? Porque hay mucha gente mala en el mundo. ¿Y entonces? Yo te busqué por muchos años. Hasta que me enteré que te habían llevado a esa ciudad. Fui a preguntar a las monjas y descubrí que tú eres mi hija. ¿Y yo voy a ir a quedar contigo para siempre? Para siempre, mi amor. Para toda la vida. ¡Mamá! Marta. ¿O por qué no te vas a dar un paseo con la niña? ¡Sí! Vamos a dar la vuelta todos juntos. Nunca lo hicimos antes. Vayan ustedes. Yo no me siento bien. ¿Qué tienes, papá? Nada, nada. No te preocupes. Ya pasará. Vamos, mi amor. No nos tardamos, papá. Enseguida volvemos. Bienvenidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Que no hay nadie? ¡Viva la Margarita, aquí estoy! ¿Qué es eso, Juan Bautista? Me voy, don La Margarita. ¿A dónde? ¿Y por qué? ¿Qué? Bautista ya no me necesita. Tengo otra Marta que es su verdadera madre. Pero... Pero ella lo quiere. Las dos lo quieren. No. Lo único que a Marta le interesa es la niña. Ya la tiene. Yo no le hago falta. Pero... Juan... Juan... Eso no es posible. Usted no puede renunciar a la María. No me queda otro remedio, Margarita. Ella tiene todo el derecho de tenerla. Su madre... Yo no soy nadie. Pero entonces... ¿Se la llevarán de aquí? ¿Y no la veremos más? ¿Verdad? No la veremos más. Marta del cuerpo. ¿Verdad? Dilde. drã Mini. EspFá Gilherme, ¿Verdad? Creo que tu casolaufavianoo. No las que es posible. Margarita teленo a la vida. Su madre. En la respuesta, ruler de la mente en hoja de ti Bredad. Uas... ejüz庵, Gracias por ver el video. 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 Te adoro con toda mi vida. Yo también te amo, Marta. Te quiero más que mi vida. Y ya tiene a su papá y a su mamá. Y ya tiene a su mamá. Y ya tiene a su mamá. Y ya tiene a su mamá.